Tras el éxito que obtuvo Mar del Sur in Concert en mayo del pasado año, los escolares con la colaboración del equipo docente y de Lampa se han puesto manos a la obra para la edición de este año, gracias a la participación de unos 50 alumnos entre técnicos y artistas que contarán nuevamente con colaboración exterior, entre las que figura la actuación del baile flamenco de Sara Rojas. La directora del IES Mar del Sur, Mónica Oncala, agradeció enormemente a la Delegación de Cultura por apostar por este proyecto y a Lampa, ya que va a suponer una experiencia mágica y única para los alumnos. Yo creo que el agradecimiento no parte del Ayuntamiento sino que tiene que partir del Instituto, estamos enormemente agradecidos al Ayuntamiento, a la Delegación de Cultura en este caso, por ofrecernos este proyecto que va a suponer una experiencia mágica y única para nuestros alumnos, porque sin duda si algo nos queda en el recuerdo eterno a todos los estudiantes es un tipo de actividad de esta, una actuación, un teatro, una excursión, este tipo de actividades son las que realmente nos van a quedar en la memoria para el resto de nuestra vida, por eso es tan tan importante y vais a aprender muchísimo de ella y en este sentido vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Ayuntamiento y por supuesto nuestro enorme agradecimiento a Lampa que está realizando una labor encomiable porque sus representantes están viniendo cada día aquí durante los recreos a ensayar con nuestros alumnos, están utilizando su tiempo, el tiempo que tanto valoramos en estos días para de fines de semana, para dedicárselo a nuestros alumnos y en este sentido no tiene valor, no tiene valor, es un valor incalculable y de verdad que os lo agradezco muchísimo porque sé que estáis muy implicadas en el mismo objetivo que tenemos nosotros como educadores que es hacer felices a nuestros alumnos, es nuestro objetivo prioritario hacerlos felices. La presidenta de Lampa, Miesta 99, María Serrada, agradeció tanto la disposición del equipo docente como la de los alumnos. Poco más voy a decir yo, igualmente agradeceros tanto al colegio que nos deje y nos apoye en este proyecto como vosotros que lo habéis sacado y nos habéis invitado un segundo año más y estoy vamos súper contenta, si el año pasado estaba contenta con mis niños, este año estoy doblemente contenta porque son muy trabajadores, muy creativos y muy buenos niños, se lo merecen todos. La teniente de alcalde, Dolores Marchena, agradeció al personal de la Delegación de Cultura y espera que aprendan los alumnos que realizan la actividad, además de divertirse, ya que puede que se les despierte alguna inquietud en cuestiones relacionadas con los espacios culturales. Comenzamos en este caso desde el Instituto Mar del Sur, quiero agradecer la invitación para la presentación en este caso de la que va a ser la segunda edición de Mar del Sur in Concert, me acompañan en la mesa pues parte del equipo imprescindible para que esto se lleve a cabo el próximo día 14 de mayo a las 11 de la mañana en el Teatro Juan Luis Galeardo. Agradecer también a todos los técnicos de la Delegación de Cultura que sé que han supervisado pues vuestras tareas y vais a ser unos completos profesionales el día 14. Así que sin más no me quiero extender pero sí quería agradeceros muy especialmente y que contéis por supuesto para cualquier actividad cultural y turística con vuestro ayuntamiento que es el Ayuntamiento de San Roque. En la presentación de Mar del Sur in Concert 2, algunos alumnos que están trabajando a fondo en la organización del evento dieron a conocer algunos detalles de este concierto que contará con muchos bailes, monólogos e incluso un teatro en contra de la violencia de género, cuestión que también ha quedado reflejada en el cartel Obra de los alumnos Andrés Fernández y Javier Lorenzo.